... Según la Constitución, las telecomunicaciones son parte de los sectores estratégicos del país y allí hay muchos intereses de por medio con el que todo ministro debe lidiar. Esto frente al manejo técnico y de un buen servicio para los ciudadanos. El nuevo ministro de Telecomunicaciones, César Martín Moreno, es ingeniero en electricidad especializado en electrónica por la Escuela Politécnica del Litoral. Además es magíster en Administración de Empresas, graduado también en la ESPOL. Tiene un máster y un doctorado en Ciencias de la Ingeniería Electrónica por la Universidad del Estado de Arizona. Catedrático por más de 20 años en la ESPOL. Lenin. Andrea, le damos los buenos días a César Martín Moreno. Ministro, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad para poder dirigirme ante la ciudadanía en general y poder mostrarle nuestros planes y nuestras actividades en el ministerio. Muchísimas gracias. Pero antes de eso, cuéntele al país, ministro, ¿cómo llega usted a este gabinete? ¿Desde cuándo conoce a Daniel Novoa? Bueno, he tenido la oportunidad de conocer recientemente al presidente. Él, en su visión hacia el futuro, hacia este nuevo país, ha confiado en gente con perfiles técnicos, con perfiles idóneos, gente joven, que ha demostrado mucha interés y probidad en sus gestiones anteriores. Así que le agradezco públicamente la confianza y nuevamente reitero nuestro compromiso para llevar esta tan importante labor con la mayor interés y honestidad posible. Y la primera vez que hablo con Daniel Novoa, ¿qué fue lo que él le pidió? ¿Cuál fue la misión principal que le encomendó para esta corta gestión? Lo más importante, los puntos directos importantes de esta gestión son garantizar el servicio de telefonía general y avanzada para toda la ciudadanía durante los próximos años. Y esto se refleja en el tema de las concesiones o la renovación de las concesiones. Entonces, garantizamos que el servicio no será interrumpido y que en este año 2024 se pueda asegurar la renovación de los mismos. ¿En qué estado se encuentran esas negociaciones? Ministro, ¿en qué estado se encuentran esas negociaciones con las operadoras de telefonía celular? Bueno, desde que nos posesionamos en la cartera de Estado, hemos estado revisando todo el proceso. El proceso está en marcha, no se ha detenido. Estamos ahora en una etapa de mesas de negociación donde se están revisando temas específicos sobre los valores y sobre ciertas condiciones que tienen que ver con la negociación. Por eso nos hemos reunido con las operadoras, ¿verdad? Para darles la tranquilidad de que el proceso sigue en su actividad. No vamos a empezar desde cero. Estamos tomando en consideración todo el avance que se ha hecho. Por supuesto, revisando en detalle todo lo que se ha avanzado porque tenemos que garantizar que este derecho de la ciudadanía se cumpla y asimismo en las condiciones que sean favorables para el Estado ecuatoriano y para las personas. ¿Y cuánto tiempo les va a tomar cerrar esa negociación? Nosotros tenemos un plazo máximo, ¿verdad? Que se estableció con la prórroga de las renovaciones o de las concesiones firmadas en agosto. Ese es el plazo máximo de las negociaciones, que son 10 meses. Esperamos y aspiramos a hacerlo mucho antes. Con toda seguridad en el próximo año tendremos el servicio o los contratos renovados y garantizamos completamente que el servicio no se interrumpirá, que las operaciones celulares se continuarán avanzando y que inclusive continuarán mejorando. Ministro, ¿pero son 10 meses desde este reinicio que se toma con usted o 10 meses desde la gestión anterior cuando se empezó con el diálogo, el análisis, la valoración, en fin? ¿Son otros 10 meses o son 10 meses en total? Este es el plazo máximo. Ya no hay prórroga posible. ¿Y cuánto le quedan esos 10 meses en agosto? Ya nos quedan 8 meses, es decir, deberíamos estar terminando en junio máximo. Pero eso es el máximo. Nosotros vamos a hacerlo mucho antes. Estamos trabajando a todo detalle con eso, ¿verdad? Nos hemos reunido, como le conté la semana anterior, estamos revisando todas las condiciones y la idea es terminarlo mucho antes, ¿no? Pero ese que le indico es el plazo máximo. Perfecto, gracias por la aclaración. Ministro, ¿cuál va a ser el enfoque de esta negociación? ¿Van a priorizar el servicio, la cobertura o el monto que deben pagar las telefónicas? Bueno, el proceso de renovación cubre todos estos aspectos. Muchos de los más importantes son el tema de mejoras en cobertura, mejoras en servicios que las operadoras se comprometen con el aumento del espectro, con la ampliación del contrato del espectro. Por supuesto, el tema de los valores es muy importante, como es normal en cualquier tipo de negociaciones. Tenemos el apoyo de una consultora internacional, que es la que ha también intervenido en todas las negociaciones en el sector y en la región. Y también, por supuesto, tenemos algunos temas específicos, regiones que queremos potenciar, que tienen que estar incluidos. Es decir, es una negociación integral, no solamente el precio, sino también la condición. ¿Cuáles son esas regiones, ministro? ¿Cuáles son esas regiones? Para que estén atentas, para que sepan que hoy no tienen cobertura y que sí la van a tener una vez que se renegocien estos contratos. Por ejemplo, en este caso tenemos cerca de 2.400 parroquias o localidades repotenciadas con tecnología 4G. Estamos aspirando a potenciar muchas más. Estamos esperando llegar a la Amazonía con cobertura móvil avanzada, que es muy importante. Todo eso está un poquito detallado en los perfiles de las negociaciones. Eso es una de las prioridades de nuestro gobierno y del presidente Novoa. Tratar de potenciar a las localidades que tradicionalmente han sido olvidadas, porque la única manera de incentivar la producción en el país, que es lo que buscamos en este corto plazo, es con la ayuda de las telecomunicaciones y de los sistemas de información. Ministro, en el gobierno anterior se decía que iban a partir de la base, que el monto a pagar tendría que ser al menos lo mismo que se pagó en la última negociación. ¿Eso se mantiene o usted cree que podría ser más o no sé, quizás menos? Bueno, uno de los detalles de la negociación es que el tema de montos es completamente confidencial. No puedo dar ni adelantar conceptos en ese sentido. Lo que sí le puedo asegurar, Lenín, es que lo que nosotros vamos a lograr es el mejor provecho para la ciudadanía. Este tema de la negociación es un tema muy delicado. Me gustaría decirle, si fuera una negociación sencilla, yo revisé los números, me pongo de acuerdo y mañana está. Pero estamos hablando de los derechos de los ecuatorianos. Así que nosotros tenemos que hacer todo un estudio completo, una validación técnica completa que garantice que ese precio, que ese valor sea el que realmente cueste, el que realmente vale y que beneficie directamente a la ciudadanía. Ministro, en otros temas, ¿qué planes tiene para el servicio postal, por ejemplo, para el registro civil, para el tema de entrega de pasaportes cuyos servicios se han deteriorado terriblemente? Uno de los pilares de esta gestión es devolver la agilidad de los servicios que ofrece el registro civil. Específicamente en el tema de cédulas y pasaportes, en estas cortas dos semanas he estado recorriendo algunas agencias evidenciando de primera mano cómo está la situación. Y ya tenemos algunos resultados en estas primeras dos semanas de gestión. Hemos logrado reducir el tiempo de espera de emisión de cédulas, que inicialmente estaba de 10 días a 48 horas, y a poder tener entregas inmediatas. Pude atestiguar que lo hemos podido hacer. Y lo mismo en el tema de pasaportes. Entonces, había tiempos de espera de hasta 45 días. Hoy podemos decir que en algunas agencias podemos tener hasta 7 días para el tema de espera. ¿Cuáles son las claves para devolverle esta confianza a la ciudadanía? Planificación, técnica, logística, insumos, que creo que es uno de los principales problemas en el tema del registro civil. Ya nos hemos reunido con todas las organizaciones y las empresas involucradas en el tema de insumos, y hemos garantizado hasta el mes de marzo completamente todos los insumos para efectos de registro civil. Y ya estamos en términos de contratar y asegurar que todos se mantengan a lo largo del año. Es decir, a partir de marzo, ministro... Otro tema importante que es nuestra especialidad es el tema de logística, que es muy importante. A partir de marzo, ministro, ¿uno podrá ir a un registro civil, requerir la cédula y se le entregarán el mismo día entonces? Definitivamente esa es nuestra aspiración. Tenemos que devolverle esa confianza al ciudadano de que los servicios del registro civil son oportunos. Eso es una hoja de ruta muy importante para nosotros. Ahí también le tengo otra noticia muy importante. Vamos a reactivar las brigadas de cédulación. Reconocemos que la ciudadanía, hay muchos sectores que no pueden acercarse a los puntos, ¿verdad? Así que este tema de las brigadas de cédulación es importantísimo. Ya estamos trabajando para reactivar esa campaña y muy pronto tendremos ya un esquema que presentarles. ¿Qué va a pasar con CNT, ministro? CNT es nuestra empresa de telecomunicaciones. Es una empresa que tradicionalmente fue o ha sido fuente de muchos recursos para el Estado. Estamos entrando en un proceso de revisión en detalle de las actividades que realiza, de los activos que tiene y definitivamente nuestra intención es potencializarla. Así mismo como le expresé hace un momento, nosotros tenemos que entrar en el detalle de todas las actividades que realiza CNT. ¿Cómo potencializarla si lo que menos tiene este gobierno es dinero? Y esa empresa necesita de mucha inmersión en tecnología. Usted lo acaba de decir y ahí justamente es el tema, la tecnología. La tecnología va de la mano con la innovación. Tenemos que buscar formas, ya basta del tema de decir no tengo dinero y me cruzo de manos. Tenemos que hacer reingeniería de procesos. Tenemos que reinventarnos, tenemos que buscar las maneras para hacer eficientes los procesos. Estamos en tecnología. La transformación digital, que es uno de los ejes generales, precisamente trata de eso. La transformación digital es más transformación que digital. Tenemos que revisar, sentarnos a ver todos estos procesos. Muchos de ellos se pueden optimizar. Tenemos temas importantísimos que se pueden hacer allí. ¿Este gobierno va a continuar mirando hacia otro lado en el tema de la concentración de frecuencias de radio y televisión del grupo Alba Visión del ciudadano Ángel González? Pese a que existen claras violaciones a la ley de comunicación, a la ley de telecomunicaciones, a la constitución de la república y a los informes de Contraloría. Nosotros nos hemos reunido ya con algunos representantes de las empresas que tienen este problema. Estamos revisando la documentación y tenga por seguro que actuaremos dentro del marco de las leyes y el marco constitucional que nos ampare. Efectivamente, nos hemos en estas cortas dos semanas enterado del tema y estamos revisándolo y pronto tendremos noticias al respecto. ¿En cuánto tiempo? A la brevedad, aquí en esta oposición no hay plazos largos, peor como usted lo ha indicado, con un periodo tan corto. Tenemos que responder rápido y seguro. Ese es nuestro compromiso. Tenemos que actuar pronto con mucha actitud y darle frente a todos estos problemas. César Martín Moreno, ministro de Telecomunicaciones. Gracias, ministro, por acompañarnos hoy aquí en contacto. Lenín, muchas gracias por la oportunidad y reitero hacia la ciudadanía nuestro compromiso de resolver estos problemas y actuar a la brevedad posible. Muchas gracias.